Vámonos Vale Muy bien chavales, caramelo y estamos en Remusage, ahora si que estoy grabando Vale, en principio Vale, ahora si, gente que tal, estamos en Remusage No he dado al botón de grabar, tío, llevaba literalmente dos minutos En medio aumentando yo solo, tío Vale, tenemos un pavo Para allí, más y para allá, yo creo Nada, vale Vale Vale, ahora si que si, lo he dicho Puedes, puedes Vamos a meter un poco adentro, voy a ver si está todo bien No habrá nada de aquí, ¿no? Vale, ahora si, gente que tal, buenas tardes, madre mía Buenas tardes, buenos días, buenas noches Ay, Dios mío, no estaba grabando tú Vale Pero bueno, no hemos hecho nada, ¿vale? Hemos empezado en el mapita de club, como veis Vamos 0 a 0 Menos mal que me da, o sea, te digo, me da por mirar, ¿eh? Puedo meterle un Walvan, ¿eh? No sé dónde ha ido, estaba en garaje ¿Se ha ido del garaje? Diré que sí, ¿eh? Acabamos de cargar ese fuse que acaba de hacer ahí sus cositas Mamá, no sé muy bien por qué he disparado ahí, la verdad Curre, perro Metemos uno más atrás Vale, vuelvo más a retroceder De verdad el 3, sabemos que hay uno atrás Justamente aquí Vale, ese era el compi Este es el agujerito que me ha abierto aquí, mi panita Pensaba que ya se iba a pegar No sé muy bien por qué a la pared, o no lo sé, la verdad No sé por qué he disparado tantísima ahí, pero... Bueno, 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 bueno A ver, la verdad es que la primera rondita Joder, me da mucha pena, gente Me da mucha pena, gente Porque literalmente, eh... Joder Empecé a comentar un montón No sé qué, no sé cuánto Estaba explicando lo que te iba a hacer Como de costumbre, vaya Podemos ir con un pulso, amigos Ya que estamos en esta posición Fíjate, lo estaba comentando Pero claro, no sé si se llega a grabar Yo creo que no Gente, quería jugar bastante agresivo Y por eso me he quedado en esa zona de dinero Aunque, bueno, no sé hasta dónde se ha grabado, la verdad Pero bueno Tería pensado, digo, vale, digo Si luego cogemos arriba Que en principio sí Depende de cómo ataquen En esta primera ronda Me pillo un pulso con escopeta o no Vale, en este caso No he decidido hacerlo con escopeta Sino que he decidido hacerlo, pues En verdad me podría haber cogido la escopeta La verdad, para esta posición y tal Todo este suelo rompible y todo eso Pero bueno No pasa nada Vamos a reforzar Y nos vamos a preparar las ventanas Literalmente el cual que he hecho antes Vale, nos hemos puesto a reforzar Y luego me he puesto a... A... Bueno, pues a revisar temas de ventanas Se preparan todas las ventanas Para ya se asaltar etc ¿Vale? Vale, aquí vamos a reforzar solamente El lado derecho A ver si hay algún droncito Parece ser que no Vale, el lado derecho se refuerza El lado izquierdo se abre de lado a lado ¿Vale? Vale, se van a hacer fuertes por aquí Vale, lo típico Perfecto Vale, pues... Vamos a meter nosotros aquí nuestra vaina Vamos a... Vamos a poner todo esto bien Cuidado, amigo Vale, de hecho podríamos hacer Hasta un spawn kill aquí Y aquí nos vamos a hacer aquí abajo A ver si viene alguno desde el fondo A ver si alguno salta Tenemos uno en el fondo Tarda mucho en venir, tío O sea, ha ido desde allí Pero no sé Igual he pillado otro respawn Se ha cambiado al final No lo sé, vámonos Vale, podemos quedarnos O en garaje Vamos a quedarnos en garaje ¿Vale? Vale, no sé muy bien Por qué ha hecho eso a mi compito Va a ver dónde está ¿Quién está tirando al suelo? Somos nosotros, vale Vale, no hay nada No sé por qué hace Vale, tenemos aquí a meter a la derecha Madre mía, tú Qué puta suerte tiene aquí, ¿no? Vale, muerto ese papo Tiene un tío aquí ¿Puedo meter el C4? Uf, hubiera sido buena idea, ¿eh, amigos? No sé, hemos dicho que vamos a jugar bastante agresivo Pero nada Fíjate ese, digo, vale Digo, no lo estoy No lo estoy marcando Con el... O sea, con el señor de latido No lo estoy viendo Vale, habrá aquí una Claymore Vamos a probar, ¿eh? Vale, no había Claymore aquí Vale Creo que ese pulso se acababa... O sea, ese pulso S6 Se acababa de ir a por el compi Disparar al compi No estoy del todo seguro Vale, graja, vamos a olvidarlo Vamos a ir directamente hacia arriba Vamos a matar el C4 Amigos, quería... Puta madre ¿Esta papá qué hace aquí? Pero... ¿Pero qué hace aquí? Me ha marcado a mí... ¿What? Ha habido algo Y me ha marcado a mí lo que sea Pues no lo sé, la verdad No lo sé Mira el ratón este Ratoncito Vale, madre mía gente He intentado hacer... A ver, he intentado jugarme agresivo Pero porque ya lo he comentado ¿Vale? He querido jugar bastante agresivo Y bueno, pues es lo que había La verdad Y se nos va uno de la partida ¡Vaya tela! Pero bueno, nete Te digo No me esperaba para nada Uno Que hubiera otra persona ahí a la izquierda Literalmente pensaba que El que estaba viendo a la derecha Era el mismo tío De hecho, me he puesto en el sensor Que eso es lo malo del pulso, tío El tema de que... Ahí estamos El tema de que Te confías en que, claro Como ven los latidos de las personas A unos... Creo que son 10 metros Diría que sí Si no ves nada Digo, vale, ese Pues menos mal Te lo digo Menos mal Menos mal que le he jugado bastante agresivo De la izquierda Y me he metido luego a cubierto Y pues eso, la verdad Vale, este era el de aquí Sí, era ese Vale Podremos jugar aquí Para este lado, eh Vamos a hacer aquí Un poquito agresivo Ah, también soy de uno de los otros Sí Bueno, pues solo Eh... Tío, ¿para qué voy a reforzar? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Está de fondo? Tengo gente aquí No me te rapes Tengo que no siquiera A la derecha Quiero que me te rapes No me te rapes A ver No, se ha ido al fondo Qué pena, gente Qué pena Vale Tenemos que... Ah, vale Para el derecho no creo que venga Está mi compi Vale, he reforzado todo Perfecto Vamos a ser de que no haya nadie aquí Vale Vale Vení por aquí Dime que vienes por aquí Si no te salgo Venga, 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 venga Venga Es que sabes qué pasa Que por aquí no puedo hacer nada Está aquí el tío Viene ya Me lo como y voy, eh Vámonos Vale Voy, camino, voy, amigo Dicho que ya tengo que no venga por aquí Vale Al lado derecho Cuantamos Perfecto Al fondo, vale Está fuera Está fuera Está fuera Ah, solo queda uno Vale, sí, sí Cuidado con clemos Vale, bien A ver, estamos haciendo Una muy Esta ha sido muy buena, eh Amigos Esta ha sido bastante buena El tema de tener que El de esperar allí a ¿Qué que era? Una de dos cabines No se ve quién era, la verdad Pero oye Eh, de momento Uf, es que pulsa el cabito Es mucho pulsa, eh, amigos Y para finalizar Vayamos con una Sofía Personaje que Un poco personaje por defecto Un poco personaje Literalmente para todo No sirve Pues no sirve para todo La verdad No sirve para todo Pero bueno A ver, la verdad es que Me da un poco de rabia La primera ronda Porque encima No sé, había estado explicando El tema de que tenemos Un sorteo tal y cual Y es, en fin Pues una mierda, la verdad El tema de Eh, claro O sea ¿Qué si hacen la intro de un vídeo? Explicar literalmente Todo lo que tengas que hacer O lo que te vas a hacer O lo que Eh, has hecho Como por ejemplo Que hay un sorteo Y al final eso me parece Que no lo he dicho O no ha salido al principio del vídeo De hecho lo pego Que le he dado varias veces Y no ha grabado No sé muy por qué Pero ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Venga amigos Vale, van a estar arriba del todo Vamos a A ver No, vamos a entrar A ver, si estamos 5 para 4 Entre tú y yo Vamos a jugarme agresivo Lleno 3-0 como vamos Eh, les hemos pasado prácticamente por encima Vamos a entrarme agresivos yo creo Salimos desde el almacén Vamos pulsando las escaleras Y con suerte Voy a pegar un pepo Vale, oye Vamos a hacer una cosa Que voy a jugar agresivo Ya he dicho en esta partida Voy a jugar full agresivo Que veo que no funciona Bueno, pues Así en la vida la verdad No siempre pienso ir todo Como uno espera Yo creo Vale, un chocadito Vale, vamos a entrar directamente por allí Vale ¿Cómo está esto? Creo que voy a esquilar Ay, no funciona el micro Vamos, ya te hemos dicho Vamos a tope Creo que hay uno aquí Es mi compi ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué han hecho esto? What the fuck? ¿Pero qué es esto? Están troleando ¿Qué cojones? Cuidado, amigo ¿Canji plant? Estás liando tú Pues amigo Ya tendríamos aquí Todo el merengue Se lo carga todo el nuestro Vale Eso podríamos dejarlo Vamos a dejarlo ahí, va Ivana Toma por saco Vale, pues la verdad es que El ataque a este Pues, pues shock La verdad Yo creo que los otros Literalmente han dicho Mira Como se dice el hand down Como nos rendimos Todos ha tomado por saco Han intentado hacer aquí Un poco de tal En fin Pues, pues Pues eso la verdad No hemos llamado a uno Porque Ya que sé No sé qué coño Pero van a hacer La verdad Así es esto Amigos Un placer en el siguiente Videito Con más y mejor Ya sabéis Like arriba Reto 2000 likes Bye Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo